Naturalmente, ok. ¿Qué más cuento? Sí, sí, es un poco tarde ahora, ahora es. Sí, casi las doce y media y no me he tomado mi medicina porque me están desconsintiéndome más y más. Estoy solo en la casa y no hay nadie, entonces tengo que prepararme todo. Ya me preparé el desayuno, entonces me demoro, entonces por eso desayuno tarde. Y no terminaba esto ni esto. Y no he tomado mi medicina. Vitamina C, zinc, aspirina, vitamina D3, B12 también, esa la conseguí yo. ¿Dónde está mi probiótico? Buena marca, ¿no? Esta me la trajo a la serie de la casa. Pero yo ordené un zinc de solgar y una vitamina K2 de solgar. Llegan estos días, estoy contento. Y me llegó esto. T-Tree. Pero es para poner en la piel. Pero lo voy a usar en la piel de mi boca, adentro. A ver si me ayuda a desinfectarme más. A ver si ayuda contra la enfermedad de los gums. Me estoy echando esto después de lavarme los dientes. También estoy metiéndole hidrógeno, peróxido y dejándomelo que se mete solo. Bueno, ya se me enfrió mi té. No, todavía no. Y aquí tengo piña. Voy a comer esa piña. Perdón, no hay reguero, pero... Tengo... Tengo... Para practicar caligrafía. Tengo... 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 Lápiz especial. Para ver, caligrafía. Voy a mostrar... Cómo escribe de bien. A ver si puedes ver. Ah, lo voy a poner aquí. Aquí voy a ensayar otra. Es un movimiento en la escritura tibetana que estoy aprendiendo. Hay que... Hay que voltearlo. Voltearlo así, para que se vuelva delgadito. Y así es. Grueso. Y así... Delgadito. Entonces hay que... Voltearlo... Hasta que llegue... Una punta. Pero entonces esto es malo. Tiene que ser... Perfecto. También esto es malo aquí. Tiene que ser perfecto. No. Tengo que practicar más. Tiene que ser perfecto. Perfecto, perfecto. Porque en el budismo... Se trata de perfeccionarse. Pues... La caligrafía tibetana es un arte... Y una forma de meditación. Porque uno está dibujando... Las mantras... En tibetano... Como los tibetanos pronuncian... El Sanskrit. Me voy a aprender a... Escribir... Om Manipemi Hum... En esa escritura. El... Que no sea... Esta es... alla... Escribir... Esta es... Como la aguja... Escribir.... y el OM TARITU TARITU TURISOHA OM TARITU TARITU TURISOHA y y muchas otras que tengo que practicar ahora me he conseguido una mala una mala me he conseguido una mala este si que es este si que es para para contar este no es una cruz este es para también para contar cuantas uno ha hecho una vez dos veces que es que es que es que es